¿Qué tal mi gente? Aquí estamos de nuevo compartiendo un videíto más con ustedes. En este momento realmente estoy haciendo este video para solidarizarme con un compañero camionero y youtuber. Domingo te lo dice. Es como que injusto que personas que te sigan, en este caso esa domingue, disfruten de sus problemas. Y problemas me digo cuando a uno de sus camiones le pasa algo. Yo recientemente estuve viendo uno de sus videos donde él está simplemente haciendo unos comentarios de las personas que lo siguen, que estaban felices porque dos de sus camiones se rompieron. Señores, yo no creo que haya necesidad de que sea usted camionero, simplemente sea un aficionado a los camiones, o esté pensando en sacar su licencia para marcar un camión. Tenga que desearle o disfrutar el mal que le pasa a uno. No es justo. En los camiones, igual que los autos, usted sabe que sale, porque no sabe en qué momento se van a dañar. Así sea nueva de cajeta, o usado, requetuzado, como lo que nosotros tenemos. Uno trata de darle su mantenimiento al día, cambiar de aceite, cambiar de pieza, todo lo que uno ve a normal, arreglarlo. Pero no significa que el camión no se vaya a romper. Esto es una tómbola. En el momento usted sale y maneja horas, cien horas, ininterrumpida, y el camión le funciona a la perfección. Un día sale y simplemente llega a la esquina y pues, o sea, motor, se da transmisión, o sea que se rompió alguna barra, la correa. Hay un sinnúmero de cosas que te pueden pasar y dejarte fuera de servicio. Solamente creo que si a usted no le gusta algo que yo hago, que hace alguno de los compañeros, simplemente no lo siga o no se alegre del mal que le pueda pasar a otra persona. Es lo que yo creo. Si usted quiere coger los consejos, usted lo coge. En estos momentos yo creo que es importante, sobre todo, dejarles saber a Domínguez, Domínguez, con Z, que aunque seamos, no lo conozcamos, no lo conocemos. Ni creo que él me siga, ni yo lo siga él. Veo los videos, sí, pero no nos seguimos. Somos compañeros, somos compañeros del mundo, de los camiones, que sabemos cómo la calle, los trabajos que uno pasa. A veces las limitaciones que nos ponemos en la vida personal para lograr cierto objetivo. En mi caso, yo sacrifiqué mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, por aproximadamente año y medio, hasta que la compañía Los Clásicos, que tengo en conjunto con un socio, se llama Roberto, la pudiéramos parar y estabilizar. Gracias a Dios ya llegamos a ese punto, estamos en un momento de tranquilidad personal y de labor, pero no significa que bajamos los brazos, todo lo contrario. Ahora es que trabajamos con más fuerza. Así que, mi gente, vamos simplemente a no alegrarnos por la desgracia de otra persona y simplemente si no te gusta lo que hace Domínguez o lo que yo hago, lo que hace Alex Sabat, Camionero Block, un sinnúmero de personas, simplemente no le des like, no lo siga y siga viendo otros videos que quizás lo van a ayudar más en su mundo. Esto se trata simplemente de tratar de darte una ayudita en este mundo de la camionada. Uno hablan de cuánto hacen cross a la semana, cuánto se ganan ellos, otro hablan de cómo es la vida de un camionero en la calle, otro hablamos de la carga, cómo se mueven, cuál sería la ruta. Cada quien habla de temas diferentes. Ustedes ven el video que más les convenga, ustedes consideran que tiene que ver y punto. Cuídense mucho.